ya cubrimos el centro del gol y pasamos rápidamente por insta triste que está en el sur porque estábamos curiosos de ver la nueva cámara es muy interesante busquen el vídeo y para lo que se preguntaba sobre el tamaño de esta feria a nivel de la ciudad de las juegas nosotros ahora vamos para dos actividades más y hay que estar en un hotel en el wing cuando estamos en el centro de convenciones ahora pero hay transporte tenemos que tomar otra vez el autobús cuál es que va el wing y caer por allá o sea que como arriba que es lo que hay miren como son los autobuses están por rutas y por hoteles como que no hay porque nosotros vamos seguro estoy en el evento showstoppers que es un evento también paralelo el si es pero en otro vídeo que ya seguro está en el canal ustedes pueden ver un resumen de lo mejor que he visto por aquí pero en este vídeo que es parte del blog les voy a enseñar la comida y la bebida que wow parte de las cosas más chulas que hay aquí es la calidad de esta comida y esta bebida déjeme enseñarles a veces se le hace la boca agua entre las opciones de bebida pueden haber ahí que hay varios tipos de cerveza vino hay también alcohol de otro tipo dígase vodka whisky no lo veo por ahí pero hay porque ya algunos de nosotros pedimos pero vamos a ver la comida señores las están preparando mientras se la van sirviendo aquí tenemos pero vamos a otra mesa y encontramos toda una estación de pizzas que las están preparando ahí o sea al frente de uno las pizzas son muy bonitas e incluso bueno miren la fila cómo está incluso la masa pueden notar que ya están preparando justo aquí porque yo sé que no son pizzas calentadas en un microondas y lo mismo miren estos minis hamburguesas que están preparando ahí mismo hay tres o cuatro tipos de hamburguesas ya yo probé dos una normal y otra que tenía como un saborcito como a chimmy para los que saben que es eso y miren ahí los ingredientes frescos de la pizza señores esto es calidad de comida ya yo probé hamburguesas voy a probar en un momento las pizzas que se ven que están muy buenas porque la fila está dura 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 ahí bueno el hombre de los vídeos decidió coger un momento de ocio y vacaciones y va a probar esta esta silla que si yo que hace el masaje en 4 en 6 lugares al mismo tiempo toda la parte de arriba 4 en la parte de abajo y según la cara que tiene ese muchacho parece que la vaina está muy buena oigan este payaso y que el bebe cerveza nada señores el show stopper fue todo un fracaso en cuanto a productos no grabamos absolutamente nada creo que bueno coincidimos jancardo y yo que no había nada que valiera la pena la comida comida y bebida y el masaje verdad que ustedes lo vieron anteriormente en este mismo vídeo pero pero nada ahora lo que queda es ponernos a terminar los unos cuantos de los vídeos que ya están listos y cerramos ya con este vídeo el blog de el primer día del 6 y es tercer día que estamos aquí nos vemos en el siguiente nada de creper todo ahora el segundo día del 6 es el chamaco está tampoco abatido pero nada esperemos que el aguante el día de hoy quedan dos días más y lo veo abatido lo vamos a decir cuando desayunemos el pan se recupera pero nada hoy es el segundo día oficial del 6 es vamos a ver hoy todo el hall del sur el south hall y ver que nos encontramos en este hall aparecen muchas cosas interesantes yo espero que el muchacho aguante el juez él se ve medio fuerte él se activa de que como hay algo mientras tanto lo veo abatido seguimos miren lo miren lo di que es fajado un gente no trabaja tan pegada de la computadora y el otro en el celular y tan de que trabajando eso no trabajan nada eso es bulto a to' de las profundidades del océano a los cielos limitables Loco, es muy chulo el 4DX, me sorprendí como montan un cine 4DX con 24 asientos, algo así, de la nada, con todo, los sillones como son, el 4DX se mueve todo, da humo, agua, brisa, relámpago, de todo, y nos dieron una muestra de un clip como de 5 minutos. Y estaba bien chulo, pero gastaron un dinero para montarse el cine ahí. Exacto, y entonces la pantalla, porque el 4DX existe, pero lo que nos estaba mostrando era la pantalla ScreenX, que básicamente, aparte de la pantalla en el frente, tiene pantalla como en los lados y un pedazo de pantalla arriba. Eso te vuelve muy chulo, viejo. Ojalá eso llegue. Eran como con proyectores. Sí, exacto. No se veía tan bien la imagen, no sé si te fijas. Sí, como me digas en baja, pero una experiencia que ellos pusieron aquí, me imagino que eso está bien en los sillones. Si lo montan en un cine como es, de verdad, sería una peliza muy chula, porque prácticamente es inmersión casi total. Ahora, ¿tú sabes qué yo creo que le falta? Que se atreve. Debe de haber, porque hay 4DX 3D. Claro, por eso. Pero para muestras quizás no, no queríamos molestar, no joder tanto como eso. Ahora, ¿te imaginas combinar lo primero que vimos que era el IMAX con el 4DX en la casa? Tú con un sillón de eso en tu casa, más el IMAX. No, nadie me saca, veo todas las películas. Nadie me saca. Ahora, lo difícil es conseguir contenido porque eso está sincronizado. Sí, exacto, son películas que tienen que estar preparadas para ese contenido, realmente. No hay cualquier película. Pero, es una experiencia heavy. Pero, mira papá, óyeme. Tú que estás aquí buscando mochila y Víctor que estás aquí comprando la mochila, mira esta mochila. Nada fuera de lo común, pero eso que traía un cargador inalámbrico. Bueno, ahí está muy bien. Y lo tomando ahí. Bueno, cierro. Chequeé eso ahí. Azul. ¿Tú sabes lo que significa ese azul? Que está cargando. Que está cargando, papá. Y eso se puede resolver fácil porque eso aquí adentro, realmente lo que tiene es un powerbank. Que tiene calidad en alambre, ¿qué? No, es un powerbank normal. Entonces, tú puedes poner el tuyo, el que trae, que es de 5.000 mAh. Pero si tú quieres meter el tuyo, de 20.000, de lo que tú seas, tú lo pones ahí y es ready. Bueno, y también para cargarlo necesitas sacarlo. Vamos a ver si es como que una adaptación de la mochila convertida en un cargador inalámbrico. Está chulo porque eso tú lo pones, está en ese lado ahí. Lo deja que hay ahí. Está chulo, amigo, este producto ahora. La mochila no es tan barata, pero está dentro del rango de los precios, realmente 179 dólares. O sea que no gana nada más. Para la mochila que hay, cara, que no hacen más. Sí, exacto. Y esta es una mochila buena, ¿no? O sea, está con la otra mochila buena. ¿Qué marca es? Targus, ¿eh? Targus, o sea que bien. ¿Qué tú dices? ¿No, yo no llevamos dos? Ah, no, es que aquí no venden nada. Bueno, vamos a pedirle a Alexa y a Coca-Cola que nos regale una Coca-Cola. Solamente que pedíselo a Alexa. Después de esta fila, claro. Vamos a ver. Alexa, order Coke Energy. Okay, why do dragons sleep during the day, so they can fight nights? Boom. Fight off the sleepies by drinking Coke Energy. Cherry, ¿a ti no? Óyeme, óyeme. La mía tiene guarana. También la mía. La mía tiene vitamina, cafeína. Ajá. Energy y cero azúcar. Entonces tú me vas a decir que la tuya tiene azúcar. Cherry. Gran vaca. Che. Y está buena la otra. ¿O tú no la has probado? No, no. Ahora, ahorita, esa vaina te sabe a... A mía, ponle un pitico, oye. A mía, ¿te sabe eso? Y la mía, coño, sin azúcar. ¿Qué es lo que pasa a la mañana? La tuya no sonó así? Igualito. Antira. Sonó así, igualito y sin azúcar. O sea, que sonó más fino. Este me sigue. Este me sigue. No, maldito lambón. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí, maldito lambón? Señores, miren quién está aquí, señores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Chévere. ¿Aquí es la lucha, brother? Pero está dura. Ey, no, no, no. Esto está más grande. No, no, esto está ahora ya. Ya estamos haciendo ya. Ya estamos muy creciendo. Señores, estamos en otro de los media room. Tigre está trabajando, bajado. Porque quiere la noche irse a Tigrear. Entonces está emburujado para acabar todos los videos que pueda. En menos tiempo posible ahora. Él es medio mañoso. Con muchísimas cosas. No me he dado cuenta. Le da hambre de repente. Pero cuando comes te jaltas de una vez. A la media hora está diciendo que tiene hambre de nuevo. Pero él ha hecho algo ahora que no tiene nombre, señores. Yo lo voy a enseñar porque ustedes no van a poder creer lo que él hizo, señores. Miren. Yo le compré un sándwich a él. Que tenía muchísimo bacon y el barbarazazo. Miren. Eso no tiene perdón de Dios. Todo eso que ustedes ven ahí. Todo eso. Es el bacon que el perro ese se lo sacó. Papá. Mierda. Dime. Yo desayuné con bacon. Me gusta lo que comé tantos bacon. O sea que ya hay. Por eso la barriga, loco. Ya tú cumpliste con tu cuota de bacon del día. Sí, ya, loco. Eso es lo que me ocurrió con el bacon de la mañana. Mierda, loco. Loco, a mí me duele ese bacon ahí de perro. Yo no me lo como, loco, porque yo estoy lleno. No, 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 no. El problema es, señores, que él come, él come como que tenía 10 meses sin comer. Y vino a matar a la parada de él. Papá, pero tú y yo ya tenemos el mismo tiempo que nos comemos, ¿qué es lo que? Oye, si ve ahí, compadre. Usted come como que el de mañana se va a parar conmigo. Yo me comí anoche, digo, de mañana, un pedazo de pizza calentado de lo de anoche. Y usted fue a un restaurante. Y se ajustó, ¿qué fue lo que tú comiste? Loco, como yo voy a estar casi a 4,000 kilómetros de mi casa a comer calentado. Eso no está de nada, papá. Mierda, loco, ¿cuánto glamour tiene este tipo? El tigre trabaja bien, por lo menos, no nos podemos quitárselo. El tigre se cura con todo, man. Mierda, señores. Pero es que, cuando yo pensaba que ya este tipo no me podía sorprender más su mañocerilla. Así como que yo dije, ya, o sea, es aguantable. Entonces, ahora él agarra, estamos indoor, que él tiene frío. Él tiene frío. Miren ese verdugo. Loco, pero no me van a dar. O sea, el pana está con guantes, trabajando, en un sitio cerrado. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. 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 No, no me olvidas. ¿Cómo andas con mis fotos? Miren, este tigre es un guillado. Porque el primer dique en artista yo logré conseguir una toma para una foto. Dura, así. Dije, miren, tígame una foto así. En los 9 años, ¿qué la veo a Niva Tacho? Porque nunca había tirado una foto así. ¿Te acuerdas de tener privacy? Se lo es, se lo es. Tú eres editor, tú la puedes poner en la pantalla. Ya, miren. Pero esa foto fue una idea mía. Y el pendejo este viene y me dice, y le digo yo, tírame una foto con tu cámara, ¿y cuándo? Y me la tira con el celular. Y me dice, ahora tírame una mía. Es la misma vaina, pero se la tira con la cámara. Bien, está bien. No me han mandado mis fotos. Y de eso hace como dos horas. Pero está bien. Déjame dejar que el termine de darle los power, la edite. Y después me la mandará a mí. Está bien. Bueno, y el cierre de esta noche es con una pequeña junta con los youtubers y tecnológicos que están aquí en el CES 2020 con la gente latinoamericanos. Y lo hicimos en la suite que ha conseguido Tech Santos. Estamos pasando muy bien. Hablando, conversando, tomando unos tragos. Y bueno, Víctor haciendo unos videos que ustedes van a ver en su canal. Y está muy bueno esta actividad. A ver en más o menos un chinde lo que está pasando aquí. ¿Qué teléfono tienes actualmente en tus manos? Tengo aquí el iPhone de Canon. Y su Apple Watch 4. Y su Apple Watch 4. Y entonces... ¿Qué teléfono tienes actualmente en tus manos? ¿Qué teléfono tienes actualmente en tu canal? ¿Qué teléfono tienes actualmente en tu canal? Tengo mucho de salud que me ha trabajado en la juguacha. Es más, yo me lo quería mirar. Es más, cuando él estaba mirando casi ya... No, todavía. Pero tengo un problema de tanquicar así con un poco de bolsa. Y me parece que eso sería una buena alternativa porque no puede leer por medio del cine. Así que nada señores, así termina nuestra noche Ya mañana es el último día del CES Así que vamos a ver qué sucede Mientras tanto, nos vemos, salud